Hola, ¿cómo están? Soy Stephanie Monserrati y en este pequeño video te voy a enseñar un paso básico de la danza oriental con velo. Debemos recordar que el velo es un elemento que necesita aire para poder fluir. Entonces vamos a darle suficiente espacio para que las figuras que hagamos sean muy fluidas. Vamos a empezar con los brazos estirados a la altura de los hombros y vamos a caminar con pie izquierdo así como lo hicimos en el movimiento anterior. Camino, uno, dos, tres, punta derecha y regreso, uno, dos, tres, punta izquierda. Como te diste cuenta en ese desplazamiento el velo se despegó de mi cuerpo y pudo recoger aire. Es este momento que necesitamos para formar la mariposa. Camino con izquierda, uno, dos, tres, punta derecha, voy hacia atrás, despego el cuerpo del velo y cuando recogí aire simplemente hago un círculo de brazos. De esta forma el velo va a caer en mis hombros de manera uniforme y no tengo que tratar de subirlo con los brazos. Nuevamente lo pego al cuerpo, camino hacia adelante, uno, dos, tres, punta derecha, despego y cuando recogí aire circulo. Y de esta forma tengo una mariposa recta y que llega en un solo movimiento a los hombros. Vamos a hacerlo un poquito más fluido, uno, dos, tres, punta derecha, uno, dos, tres, recojo. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y te integres a nuestras clases para aprender este y muchos más movimientos de danza oriental.